Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema del cual ya habíamos platicado, pero a veces es complicado encontrar los videos, porque ya tenemos varios, ya tenemos más de 200 videos a nuestra lista de videos subidos. Y este video lo hicimos hace ya un par de años. Entonces me lo han estado pidiendo, me han estado preguntando si funcionan o si no funcionan. ¿Qué son los BCAA o aminoácidos de cadena ramificada? Bien amigos, pues si ustedes los ven, van a encontrar los botes y así dicen, dicen BCAA, que son aminoácidos de cadena ramificada y realmente BCAA son iniciales en inglés de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cuáles son estos aminoácidos de cadena ramificada? Son tres principalmente. Uno es la isoleucina, otro es la leucina y el otro es la valina. Ahora, estos aminoácidos hay que recordar muy bien qué son los aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras químicas bastante complejas, hechas de muchas uniones específicas y que al unirse estos aminoácidos, al unirse en varias cadenas entre sí, van a formar estructuras como tal. Entonces, estos aminoácidos principalmente van a formar proteínas, proteínas que se les conoce como proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales, ¿dónde las vamos a encontrar? O sea, ¿cuáles van a ser, digamos, el resultado final de estas proteínas? Pues van a ser proteínas estructurales de los músculos. ¿Y dónde? ¿Qué músculos? Principalmente músculos estreados y músculo cardíaco. Bueno, amigos, pues estreados principalmente, que son voluntarios. Bueno, amigos, pues ¿por qué los están recetando? Los están recetando para ganar volumen. Sí, esa es la principal indicación. En los gimnasios están de súper moda, los he visto muy frecuentemente. No son muy costosos. Los aconsejan tomar después del entrenamiento. Puede ser después del entrenamiento, pero hay mucha controversia sobre qué horarios tomarlos. Realmente, si los van a tomar, les aconsejo que lo tomen ya sea por las noches, puede ser antes de entrenar o inclusive hasta después de entrenar, o pueden tomarlo por la mañana. De todas maneras, los aminoácidos se absorben a través de nuestro tracto gastrointestinal, a nivel del duodeno, inclusive en yeyuno, y tiene mucho que ver con que nuestra función hepática esté funcionando adecuadamente. ¿Para qué? Para que estos aminoácidos los mande directamente a formar proteínas estructurales a nivel de nuestro músculo estrado. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, sobre todo ejercicio de tipo anaeróbico, o sea, ejercicio en ausencia de oxígeno, como pueden ser las pesas, por ejemplo, o deportes de alto impacto, de alta velocidad, nuestras fibras musculares hacen tanta fuerza que algunas regiones llegan a fracturarse o a microfisurarse. Entonces, cuando llega a suceder esto, a microfisurarse, es cuando se reconstruyen en proteínas estructurales y entonces comienza el volumen muscular, comienza a crecer. Entonces, eso es algo positivo. Ahora, no quiere decir que el hecho de que consumamos estos aminoácidos de cadena ramificada nos vayan a dar efectos de inmediato y se vayan a reconstruir de inmediato a nuestro músculo. Tiene mucho que ver nuestra función hepática, nuestra función renal, tiene mucho que ver las horas de sueño, porque ¿cuándo se reconstruye el músculo? En las noches. Y se reconstruye cuando dormimos. Se reconstruye cuando entramos en una fase de sueño profundo principalmente. Desde la fase REM hasta la fase de sueño profundo. Entonces, ¿cuándo les aconsejo consumirlos? En el horario que ustedes gusten. Puede ser en las noches, puede ser en las mañanas. Entonces, es importante que hagan deporte mientras los están consumiendo. Es importante que no los consuman por lapsos mayores a tres meses, porque el cuerpo se va acostumbrando a consumir solo aminoácidos y a ya no saponificar, a ya no destruir las proteínas. Y entonces, se va acostumbrando a nuestro cuerpo a que solo le damos los aminoácidos y entonces creamos cierta tolerancia y disminuimos la capacidad de nuestro hígado y de nuestro metabolismo y sobre todo del aparato gastrointestinal para destruir ciertas proteínas, ciertos alimentos, para dividirlos y para enviarlos como centro de distribución hacia los principales órganos que los requieren. Entonces, yo les aconsejo que lo consuman por lapsos no mayores a tres meses y que dejen un espacio de uno a dos meses en que lo vuelvan a consumir. Bueno, amigos, si ustedes se los han recetado, si ustedes lo han consumido, platíquenme su experiencia, ¿qué les parece? Yo, la verdad, nunca lo he consumido. En una de esas, a lo mejor lo consumo, ya están estudiados, no hay mayores efectos adversos. Lo más que nos puede pasar es que nos dé cierta irritación gastrointestinal o que no nos hagan efecto. Sí, pero si ustedes ya los han consumido, les han dado buenos resultados, platíquenme qué marcas han consumido. Yo, como siempre, les mando un gran abrazo. Les deseo que estén muy bien. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Cuídense mucho. Hasta luego.